El Consejo de Gobierno aprobó ayer la convocatoria de este año para la promoción del uso social de la euskera en el territorio de Guipúzcoa. Se destinarán a estas ayudas algo más de 2,8 millones de euros, dirigidas, entre otros, al apoyo a la formación y los planes locales y a los medios de comunicación en euskera. Se ha incrementado y se ha incrementado más notablemente y se puede observar eso en el porcentaje, un 11,6% de incremento en comparación con el año pasado. Es una inversión importante porque queremos que euskera sea un idema vivo en la calle, en todos los ámbitos de nuestro día a día. Y las medidas que tomemos ahora, insisto, las medidas que adoptemos ahora y en los próximos años entendemos que van a ser decisivos para el futuro del uso de euskera en nuestro territorio. Gracias. 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 Gracias.